El drop hip hop ranchero, la música de San Mora, cumbia, cumbia El drop hip hop ranchero, la música de San Mora, cumbia, 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 cumbia Señoras y señoras, vamos todos a bailar, esa linda hermosa canción, que va a sonar, más o menos, así, sí, sí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver conmigo, amor Oh, yo soy, yo soy Oh, yo soy Es la cumbia Este va a ir a ser cosas Me he escuchado tanto de tu amor Y no he podido comprender Que ya soy tuyo, que ya soy tuyo Me duele saber que voy a iniciar Que está en tu corazón Y no soy yo, que ya soy tuyo Cuando me disto, a mi dentro Y no me disto, a mi dentro Y no me disto, a mi corazón Y no me disto, a mi dentro Y no me disto, a mi dentro Y no me disto, a mi dentro Para toda esta pasión Y no me disto, a mi dentro Y no me disto, a mi dentro Por tu amor Y no me disto, a mi dentro 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 Y sigue el rimo, sigue el sabor Y 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 sigue el sabor